Muchas gracias, hermano Neville. El Señor lo bendiga, mi hermano. Buenos días, amigos. Qué alegría es en esta mañana. Un privilegio, o debo decir un gran privilegio, estar aquí de nuevo en el tabernáculo y tener este tiempo reservado para nuestra adoración matutina y compañerismo alrededor de la palabra del Señor. En una ocasión creo que fue dicho, me alegré cuando nos dijeron a la casa de Jehová iremos y estar nuevamente con el hermano Neville y mis buenos y preciosos amigos. Y me supongo que hace un poco de frío o un poco de calor allá atrás. Y creo que tenemos algunos abanicos que pueden usar así con sus manos. Sí, sí. Tenemos los abanicos si ustedes tienen el motor para mantenerlos en movimiento. O teníamos un montón por aquí. Creo que aún los tienen. Veo algunos usando himnarios o cualquier cosa. Y es una cosa por la cual nos esforzamos en tener servicios es para evitar esos lugares en el futuro que son calientes. Así que estamos, por eso estamos aquí esta mañana, para evitar esos lugares. Y solo hay una cosa que puede hacerlo. La sangre de nuestro Señor Jesucristo es la que lo hace. Y me alegró mucho oír el buen reporte de la iglesia de cómo está progresando, avanzando con el Señor y cómo Dios está lidiando con ustedes en dones espirituales. Y realmente estoy muy agradecido con Dios por sus corazones sinceros con los que Él puede lidiar. Y estoy confiando que Él los mantendrá exactamente en el centro de ese camino estrecho y angosto para que no se desvíen de Él a diestra ni a siniestra. Y quiero agradecerles al hermano Colvin y a su hija. Creo que fueron los que estaban aquí arriba hace unos momentos. Que cantaron esa alabanza. No hay lágrimas en el cielo. ¡Qué hermoso! Verdaderamente lo agradezco. Y como dijo el hermano Neville, de él y de mí, hace muchos años, y puedo decirlo del hermano Colvin. Nos hemos conocido por años. Y oírlo cantar esas antiguas alabanzas del Evangelio y criando a sus hijos en el camino del Señor, me llena el corazón de júbilo. Hace que me regocije al saber que Dios aún tiene gente que lo ama y se preocupa por Él. Y estamos agradecidos por eso. Ahora, desde que regresé, he oído que muchos han sido bautizados en la fe. Y estamos muy contentos por eso. Veo a mi buen amigo, el hermano Elmer Gavehart, allá atrás, tengo entendido que él acaba de ser bautizado en la fe. Y estoy muy agradecido por eso. Con eso, todo nuestro viejo grupo de cacería allá en Kentucky ahora estará casi listo para tomar solamente el límite. No es así. Recuerdo, y sé que Rodney está escuchándome en el cuarto de atrás, y aún está allá atrás, y Charlie está sentado frente a mí. Cuando solíamos ir allá, a todos los muchachos les gustaba, pues, solo esa ardilla. Ellos tomaban algunas de más y las podían hallar. Pero hablé con ellos que eso no estaba bien. Ahora el grupo está casi convertido, así que tenemos que moverme a la próxima ciudad y que ellos se acercan. Eso será bien. Por lo que ahora ellos, casi todo el grupo se ha convertido. Y creo que tendremos que irnos al siguiente condado y ponerlos en línea ya. Ajá. Eso estaría bien. Así que yo algunas veces miro como todo ministro por el camino que uno ha recorrido y me pregunto acerca de las cosas. Si uno habrá sembrado la simiente. Muchos de ustedes están bien familiarizados con Johnny Appleseed de América. También había un hombre en Suecia que era algo parecido. Él sembró flores. Y dicen que por eso es que ellos tienen tantas flores bonitas en Suecia hoy. Y fue porque sembraron las semillas de la flor en dondequiera que él podía encontrar un pedazo de tierra en que las semillas pudieran crecer. Él amaba las flores. Así que esparció las semillas alrededor. Él ha partido, pero sus flores aún perduran. Y partiendo, dejar detrás de nosotros huellas en las arenas del tiempo. Huellas, que quizás otro. Mientras navegas sobre el solemne mar de la vida. Un hermano desanimado y naufragado. Viéndolas, tome ánimo de nuevo. Y eso es lo que nos gusta ver a todos. Que algo que hicimos haga que otros se beneficien por lo que nosotros hemos hecho. Hace unos días, estaba sentado, hablándole a mi amiguito fiel aquí en la ciudad, un doctor en medicina, Sam Adair. Y él dijo, ¿cómo estás, Bill? Y yo le dije, oh, bastante bien, me supongo, Doc. Dije, ¿y tú? Y él dijo, oh, con muchos pacientes. Dijo, tuve 15 exámenes médicos esta tarde. Yo dije, bueno, eso es bueno, mientras solo sean evaluaciones. Y no se encuentre nada. Dije, sabes, nos pusimos a hablar de cuando éramos muchachos. Y yo dije, bueno, Doc, no sé cuánto tiempo voy a estar con nosotros. Estamos en nuestros 50 años. Y dije, bueno, Doc, no sé cuánto tiempo más estaré por aquí. Los dos tenemos 50 años. Y él dijo, eso es cierto, Bill. Y dije, pero todos estos años, como 31 años de ministerio ahora, he mantenido mi corazón preparado para esa hora cuando Él venga. Así que, no importa cuándo Él venga. Y él dijo, eso es verdad. Dije, el gozo más grande que tengo es vivir para los demás. Y él dijo, eso realmente es la vida. Hace la vida real. Es cuando uno, no lo que uno puede hacer o lograr para uno mismo, sino lo que uno puede hacer para los demás. Ven, ahí es cuando usted realmente está viviendo. Y si hubiera alguien entre nosotros que nunca lo haya hecho, tratar de vivir para alguien más. Inténtenlo y verá cuánto más tendrá la vida para usted cuando usted no vive para lo que usted mismo puede conseguir de la vida, sino para lo que usted le puede dar a alguien más en la vida. Y encontrará que eso es de más bendición que la riqueza. O cualquier cosa de la que se pueda pensar. Es lo que usted puede hacer por alguien más. Para hacer las cargas de la vida, siendo que la vida en sí es una carga. Y eso la hará un poquito más liviana para alguien más. Usted simplemente no conoce el gozo, a menos que lo haya intentado alguna vez, de hacer algo por alguien más. Y entonces, eso me hace pensar en los 31 años se cumplirán pronto de ministerio para el Señor. Y me supongo que todo hombre piensa acerca del momento cuando tenga que llegar a su último servicio, y llegar a su hora final, y mirar atrás por el camino, y ver lo que se ha logrado, ver lo que ha acontecido. ¿Ha hecho algo uno? Y si, como acabo de decir, lo que cuenta es lo que uno hace por los demás. Con frecuencia me pregunto cómo será cuando yo llegue al final de mi camino, pues no sabemos en qué momento sea. Ninguno de nosotros. Entonces pensaba, al mirar por el sendero recorrido por la vida, y viendo las diferentes colinas, y zarzales, y rocas, y lugares difíciles, y cuando las cosas marchaban bien, y lo que hice en esa clase de tiempos. Todo eso se mostrará uno de estos días en la hora de mi partida, y así se hará con cada uno de nosotros. Todos podemos estar seguros de eso, que será presentado a cada uno cuando llegue ese momento. And that brings me, or leads me, to say something that I would rather run than say. And that leads me to say something that I, it grinds my heart to the bottom to say it. But what I say, I am forced to say. Y esto me lleva, or me guía, a decir algo que yo preferiría huir que decirlo. Me guía a decir algo que yo, me destroza el corazón profundamente el decirlo. Pero lo que digo, estoy obligado a decirlo. Realizing that this is being taped in the world here. But I have left the ministry for a cause that I'm sorry that I have to leave far. Sabiendo que esto está siendo grabado y el mundo lo va a oír. Pero he dejado el ministerio por una, una causa por la cual siento mucho que tengo que dejarlo. And perhaps many of you have heard it, I'm closing my office and so forth and leaving the field. Y tal vez muchos de ustedes lo han oído. Estoy cerrando mi oficina y demás, y estoy dejando el campo. Uh, I don't know where our Lord will lead me to, and that I have no control of, or whatever He will have for me to do. But I'm thinking at the end of the road, where I must come. Yo no sé a dónde me guiará nuestro Señor, y de eso no tengo control, o lo que Él quiera que yo haga, para que yo haga. Pero estoy pensando en el final del camino, a dónde debo llegar. Down a long life's journeys, I have made so many mistakes. And I am very sorry from my heart. Because of, I guess, being human and in weakness and so forth, causes a person to do things or say things that, and even act that they would not want to act otherwise, but being the weakness of a human being, while we, we have those times. Y a lo largo del caminar de la vida, yo he cometido muchos errores, los cuales siento mucho, de todo corazón. Porque me supongo que siendo humano, y en debilidad y demás, causa que una persona haga cosas, o diga cosas que, y aún actuar en una forma que ellos de otra manera no actuarían. Pero por la debilidad de un ser humano, pues nosotros, nosotros tenemos esos momentos. But, there, if there's anything that has been in my heart to do, was to hear those words of our Lord Jesus at the end of this journey, to say it was well done, my good and faithful servant. Pero, ay, si hay algo en mi corazón por hacer, es oír esas palabras de nuestro Señor Jesús al final de esta jornada, que diga, lo has hecho bien, mi buen y fiel siervo. And many times I have said I'd like to have been standing there when he said, come on to me. But I did desire to hear it say, well done. Y muchas veces he dicho que me hubiera gustado estar parado allí cuando él dijo, venid a mí. Pero sí, deseaba oírlo decir, bien hecho. That I did not hear the voice in the original say, come on to me, back in the times of the writing of the Bible. But I do desire to hear it say, well done. Pues yo, no, oí originalmente la voz decir, venid a mí, allá en los tiempos en que se escribió la Biblia. Pero mi deseo sí es oírlo decir, bien hecho. Y si hay algo que yo siempre quise saber, y lo deseé de corazón, fue ser un verdadero siervo de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Quiero que mi testimonio sea limpio, bien definido. Que yo me pare a pesar de todos mis errores, amándolo con todo mi corazón. Y eso hago esta mañana de todo corazón. Y porque de eso me da me obliga a decir, que me déjame la ministra. Es porque hay algo que me arraste entre las personas que me ha causado. Que me ha causado, que me ha sido tomado de mi hermano de un ministro, que me ha sido llamado Jesús Cristo. Y por causa de eso, me obliga a decir que dejo el ministerio. Porque hay algo que surgió entre la gente que me ha obligado a hacerlo. Y es que me han sacado de mi posición de un ministro o un hermano, y he sido llamado Jesucristo, y así llamado. Y eso me marcaría como un anticristo. Y yo prefiero encontrarme con Dios como un anticristo, arrebatándole a Él. Escuché eso hace unos años, y pensé que era una broma. Y conocí un par de hermanos, y no veo a ninguno en la reunión esta mañana. Dos o tres de ellos, en una ocasión en un viaje de pesca. Y se me acercaron con el tema, diciendo, Hermano Branham, ¿no es usted el Mesías ungido, el Cristo? Y puse mis brazos alrededor del cuello de ambos hermanos, o de todos ellos, y dije, hermanos, tanto como he tratado de ser un verdadero siervo de Cristo, yo no quisiera que ustedes dijeran una cosa como esa. Y si alguna vez me hubiera sacado de mí, entonces me dejaré el campo con una consciencia clara, y ustedes que hagan eso serán responsables por cada alma que me hubiera salvado durante ese tiempo, por tomarme del campo. Y si alguna vez eso fuera dicho de mí, entonces dejaré el campo con una consciencia limpia. Y ustedes, quienes hacen eso, serán responsables por toda alma que yo hubiera salvado durante ese tiempo, por sacarme del campo. Y pensé que eso terminó el asunto. Y lo oí unas cuantas veces más, pero no fue así. Y el otro día, en Canadá, un hermano me mostró una tarjetita de una cosa que él llevaba en su bolsillo. Decía, William Branham es nuestro Señor, bautizando en el nombre de William Branham. Y un pequeño, un precioso, si hubiera sido un enemigo, si hubiera sido mi enemigo, yo hubiera sabido que era una broma. Pero un precioso y amado hermano llegó para confesar sus pecados y sus errores, y expresar su fe en mí, como si yo fuera Jesucristo. Y tengo cartas en casa, y llamadas desde Chicago y diferentes lugares, preguntándome si yo creo ese dogma. Y tengo toda clase de cartas que han llegado en los últimos días, y llamadas de diferentes lugares, pues diciendo que yo era Cristo. Hermanos, esa es una mentira horrible, vergonzosa, impía del diablo. ¿Ven? Vean, yo soy su hermano. Ahora eso echaría a cualquiera del campo, eso haría a cualquiera que ama a Cristo, huir por eso mismo. Yo fui al Señor aquí no hace mucho tiempo, cuando lo escuché por primera vez, hace como un año, y entonces fui al Señor. Y Él me remitió a la Escritura, de cuando Juan salió predicando, que ellos no habían tenido un profeta en la tierra por tantos años, al grado que todos se maravillaban en sus corazones, pensando que Juan tal vez era el Mesías. Y entonces yo, Juan, ellos fueron y le preguntaron, y Él dijo que no lo era. Ustedes lean eso en Lucas, el capítulo 3, y el versículo 15. Y entonces, pero eso como que se calmó, así que yo lo dejé así. Pero luego cuando llegó a esto, entonces supe que se debía hacer algo. Ahora digo esto, que las visiones, y el ángel del Señor que apareció en el río, si esto sea mi último mensaje, o la última cosa para la iglesia, para el mundo, esas cosas son verdad, en cuanto al ángel del Señor. Y guardé la paz si la gente me llamaba profeta muchas veces, porque un profeta en el testamento inglés solo es un predicador, un profetizador, uno que predice la palabra, y todo eso. Eso pudiera tolerarlo, porque uno puede hacer eso a un lado, pero cuando se trata de ser llamado Cristo ungido, o algo así, eso fue demasiado para mí, y eso no lo pude soportar. Y entonces, después de dejar la reunión en Canadá, me di cuenta que por allá con los esquimales, o los indios allá arriba, eso se había difundido entre ellos. Y eso me destrozó por completo, y el viaje de cacería que había planeado por tanto tiempo, no pude tomarlo. Temía un accidente de cacería, si ustedes entienden lo que quiero decir. Me puse muy tembloroso, peor de lo que estoy aquí parado ahora, y no pude soportarlo más. Pensar que 31 años de ministerio se fueron por el desagüe del diáblala. Cuando me haya ido, ¿qué dirán ellos? Allí está Él. Eso es exactamente lo que era. Toda la influencia que yo tenía sobre la gente. ¿Ven ustedes? Entonces, ¿dónde estaría? Yo sería un anticristo. Y simplemente no pude soportarlo. Pensé, yo prefiero morir aquí en el bosque como si me hubiera caído sobre mi rifle o algo. Y miré que yo estaba. Entonces pensé en mi pequeño José y todo eso. Que debía ser criado. Y yo no estaba en condición para cazar. Así que solo dejé el bosque y me vine a casa. Y llevo como ocho o diez días hecho pedazos. En tal estado que yo, yo pensé que estaba perdiendo la mente. Y les pedí a todos que guardaran su distancia de mí y me dejaran solo. Porque estoy en tal estado y nervioso y turbado y todo hecho pedazos. Y pensé, si hubiera sido algún enemigo mío, no habría problema, pues solo me hubiera reído de eso y seguido adelante. Pero cuando resultó que eran hermanos preciosos, hermanas preciosas, entonces eso es lo que me dolió. Y yo dije, Señor, demasiado, la cosa es demasiado para mí. Tendré que irme y dejarlo en tus manos. Yo, yo no sé qué más hacer. Hace unas noches, para aclararlo, tuve una visitación del Señor. Y yo vi unos preciosos, mimando una serpiente que era amarilla y negra. Y hablándome todo el tiempo. Y la cosa me hirió en la pierna. Pero, la sangre estaba tan rica que no me hizo efecto. Y miré abajo y allí es donde había sido mordido antes. Y me di vuelta rápidamente con un rifle y le disparé a la cosa y le dio en pleno centro. Y un hermano dijo, y di vuelta con mi rifle para desprenderle la cabeza de un tiro. Y él dijo, no haga eso. Solo recoja el palo allí a su lado. Y cuando di la espalda para recoger el palo, se escabulló a un poco de agua, un pequeño charco de agua. Y dije, bueno, ahora no podrá hacer daño por mucho más tiempo. Porque creo que el hermano se da cuenta, los hermanos, de lo que iba a suceder. Yo dije, va, está herida de muerte, así que morirá. Y les pregunté a muchos de mis miembros aquí de mi iglesia, de este tabernáculo del hermano Neville y yo, que han estado viniendo a mí con esa misma pregunta. Hermanos, hermanas, ¿no me he esforzado de ser un verdadero siervo de Cristo delante de ustedes? ¿No me he esforzado yo de ser su hermano? Ahora, sea donde sea, es un espíritu en personas preciosas. Mucha gente me lo ha preguntado, pero es un espíritu. Pero espero que hoy eso reciba una herida mortal y muera rápidamente para que yo pueda regresar al ministerio. Hasta entonces, les pediría a cada uno, oren por mí, no sé qué voy a hacer, mi casa está en venta, no lo puedo soportar. Si me quedo por aquí, terminaré completamente loco. Y estoy, les pido que oren por mí. Y recuerden, si ustedes alguna vez me han creído, si alguna vez han creído, creído que yo soy un siervo de Cristo. Recuerden, eso es un error. Es falso. Así dice el Señor. Está errado. No tenga nada que ver con eso. Yo soy su hermano. Inclinemos nuestros rostros. Padre celestial, mi carne tiembla, mis manos están apretadas, los dedos de mis pies están encogidos en mis zapatos. Oh Dios, sé misericordioso. ¿Qué habré hecho, Señor, para merecer esto? Oro que seas muy misericordioso conmigo, Señor, y con todos. Y allá con esa gente preciosa y amada, que ellos vean su error y lo que han hecho, Señor, para romper el corazón de su hermano. Y no solamente de su hermano, sino de nuestro Salvador, nuestro Padre celestial. Oro que perdones nuestros errores, Señor. Permite que la santa sangre de Cristo ahora junte nuestros seres, Señor. Y sea bendita la unión que une nuestros corazones en amor cristiano y compañerismo. Dios, que el enemigo que vino a nuestros hermanos y nuestras hermanas reciba una herida mortal para que ya no pueda existir. Que simplemente muera, Señor. Cuando hagas eso, Padre, yo regresaré al campo otra vez. Pero hasta entonces, Señor, soy tu siervo con el corazón roto. Esperando, esperando. It's beyond anything I could do with tears and with crying and with persuading. I tried, Lord, hard, you know my heart, to stop it before it got that far. But it went beyond anything I could do. So, Father, I committed into your hands. From this pulpit to where I preached for all these years, I committed into your hands. Va más allá de lo que yo pueda hacer. Con lágrimas y con llanto y con persuasión, yo traté, Señor, esforzándome. Tú conoces mi corazón por detenerlo antes de que avanzara tanto. Pero avanzó más allá de cualquier cosa que yo pudiera hacer. Así que, Padre, lo encomiendo en tus manos desde este púlpito de donde he predicado por todos estos años. Yo lo encomiendo en tu mano. Ahora tú encárgate de eso, Padre, en tu propia manera divina. Y cuando todo haya terminado y todo haya acabado, entonces tu siervo regresará. Hasta entonces, yo estaré esperando oír de ti, Señor. Bendícenos ahora y danos un gran servicio hoy, pues estamos aquí no sólo para esto, sino sólo para aclararlo públicamente ante el mundo. Para que ellos puedan saber, Padre, que yo te amo y te creo y me he parado por ti y quiero hacerlo. Si me tengo que ir, permite que me vaya, Señor, con un corazón limpio y un testimonio verdadero de que yo te creí y confía en ti. Concédelo. Y te alabaré y te daré la gloria por todas las edades que están por venir por Jesucristo. Amén. Ahora, en las Escrituras, abramos en la Biblia al... Pensé que esta mañana sería bueno si al hermano Neville no le importa. Solo continuar por unos minutos en... Ahora, yo no quiero oír que esto se mencione otra vez entre alguno de ustedes. Solo oren y manténganlo fuera. Aparten eso. Yo no, yo, yo tengo, yo tengo cincuenta y dos años, pero creo que quizás si Dios me guarda, me queda un poquito de vida. Pues quiero gastar cada onza de mi tiempo para Cristo. Así que recuerden, me estoy retirando porque se me obliga a hacerlo. Ahora, en el libro de las Revelaciones, en el cuarto capítulo, donde nos dejamos el otro día, cuando estábamos en la estudia, Revelaciones, el cuarto capítulo, creo que en la última parte del capítulo del capítulo, ¿cuántos le gustan las Revelaciones? ¡Muchas! Ahora, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, donde quedamos el otro día, cuando estábamos estudiando, Apocalipsis, creo que el capítulo 4, en la última parte del versículo del capítulo. Bueno, ¿a cuántos les gusta el Apocalipsis? ¡Maravilloso! Ahora, creo que terminamos en el capítulo 5, ¿no es así? Terminamos en el capítulo 4, los cuatro seres vivientes. Ahora, abordemos la palabra ahora, olvidando esas cosas que están en el pasado. Padre, Dios, tú ayúdanos ahora, haciendo que estamos nerviosos, pero abordamos la palabra. Olvidando aquello que está en el pasado, proseguimos ahora a la meta del supremo llamamiento. El supremo llamamiento del ministerio para ser un siervo de Cristo. Danos la palabra esta mañana y alimenta nuestras almas hambrientas, pues estamos anhelando, Señor, y esperando esa preciosa unción del Espíritu Santo. Ven entre nosotros, Señor, perdonando nuestros pecados y delitos, y permitiéndonos ser tus siervos, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.